Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad En mí siempre vivirá Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad En mí siempre vivirá Háblame con cuidado Si vas a hablar de lo que fui Mi pálida infancia Ya está tan lejos de aquí Aún me estremezco ahora Cuando me encuentro ahí Por un momento una niña Solo quería ser feliz Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad En mí siempre vivirá Caminé ese camino Me encontré con su brillo Hoy en Alende Tendes Nos quedamos concretamente en Ontiñén Nos hemos venido hasta la calle Daniel Gil Número 27 Concretamente aquí nos encontramos La clínica Ontidental Nos hemos venido hasta aquí Para hablar con Cristina Muy buenos días, Cristina Hola, buenos días También con Mariló ¿Qué tal? Buenos días Contarnos ¿Qué servicios ofrecéis en Ontidental? Pues en Ontidental Ofrecemos toda clase de servicios Que abarcan la odontología A excepción de aquellos que requieren Una intervención quirúrgica hospitalaria Y ahora Mariló nos va a contestar ¿Qué ofertas tenéis actualmente aquí en Ontidental Para los clientes? Realmente no funcionamos con ofertas aquí Tenemos unos precios muy competitivos Durante todo el año A excepción algún día que hacemos alguna promoción puntual Como por ejemplo ahora tenemos el blanqueamiento con láser Pero puntual Todo puntual Sí También tenéis página web Donde os promocionáis Redes sociales Sí Tenemos una página web Que es www.ontidental.es Y luego también tenemos una página en Facebook Y ahí pues ponemos las promociones que solemos tener O damos consejos O con las empresas que colaboramos Y cositas así Bueno Mariló También sé que tenéis Clínica Naguyen ¿No? Es muy jovencita La Clínica Naguyen Lleva realmente desde septiembre del año pasado Y bueno aquello fue un poco como teníamos muchos pacientes De Naguyen, Abceneta, Albaida, cercanitos Y aquí pues un poquito de decir Descongestionamos esta Y hacerlo un poquito más cercano para esos pacientes de allí ¿Y qué tal el funcionamiento allí? ¿Bien? Pues muy bien Yo me lo paso además genial La gente es muy amable Muy maja Y muy bien Muy bien La verdad muy contentas Muy bien Muchas gracias Y Cristina Horario al público De atención aquí Tanto aquí como en Naguyen Pues a ver La clínica de aquí La de Ontinien Está abierta todos los días De 10 a 2 Y de 4 a 8 y media Y en la de Naguyen Está abierto los martes y los jueves De 10 a 1 y media Y de 4 a 8 y media Los sábados no hay servicio ¿No? No, los sábados no Los sábados Sí, alguna excepción Pero porque hemos quedado con algún paciente Pero de normal Las clínicas están cerradas Y ahora Marilón nos va a contar Algún consejo A esa gente Que tiene miedo Al dentista Cuéntanos Bueno A ver Consejos habrían muchos ¿Vale? Primero Yo el que daría Sería Vale más prevenir Que curar Segundo Se me ocurren un montón Pero segundo Pues no sé Que la limpieza Está muy bien Pero no cura Mucha gente dice Yo me hago una limpieza al año Y ya Bueno Pues no Hay más cosas en la boca Y hay más cositas que hacer Y el más importante Creo yo Que no sé Es lo que hablamos A veces Que hoy vienen casi emborrachados ¿No? Los pacientes Y permíteme La expresión Van a una clínica Van a otra Van a otra Llevan un lío Y un cacao en la cabeza Que a veces vienen y dicen He ido a tal sitio Pero quiero que me lo hagáis aquí ¿Y a qué precio? Vamos a ver Hay que saber Qué estamos haciendo Qué material estamos poniendo Quién te está tratando No sé En definitiva Que te asegures De que comparas manzanas con manzanas Por ejemplo No me he ido a la del quinto Vengo Y este me ha dicho que Pues no sé Ese yo creo que es el mayor consejo Y el mayor defecto Que tienen los pacientes hoy día Bueno Pues muchas gracias chicas Y bueno Ya sabéis Si queréis Aquí en la calle Daniel Gil Número 27 Está esta clínica Donde podéis encontrar a Marilo Y a Cristina Ontidental Muchas gracias Estamos con Chelo Ramírez Ella es cliente Y nos va a comentar Que ella Aquí se ha hecho varios tratamientos Coméntanos Chelo Qué tipo de tratamientos Te has hecho Pues lo mío Ha costado de un poquito de tiempo Porque eran unos empastes Unas fundas Un implante Pero estoy súper contenta Con los resultados Hasta este momento ¿Algún tipo de miedo Chelo Al dentista? Ninguno Yo sé que hay gente Que tiene fobia al dentista Pero para mí Durante mi tratamiento Ha sido Cada semana Venir A una nueva experiencia Porque los resultados Son maravillosos ¿Y algún consejo Que le quieras dar A esa gente Que tenga miedo A venir al dentista? Que no Que cuando Se tiene dolor Y se viene al dentista Te lo quitan Que cuando hay Un problema Estético Te lo Te lo quitan También Y te ponen Con una sonrisa Mucho más bonita Entonces compensa Todo el mínimo Que creo que no es Ningún dolor Que puedas tener Y Chelo ¿El trato aquí Qué tal? Oh, espectacular Es un gran equipo Yo creo que Aparte de De mi dentista Particular Y mi enfermera He hecho unas amigas Y de verdad Que yo Reconozco Como clienta Que entre Económicamente Compensa Compensa mucho Y la mayor propaganda Que se puede hacer Es De tú a tú O sea El boca a boca ¿Eh? El boca a boca Total Yo vine por mediación De una amiga Y es que Recomiendo esta clínica Por supuesto que sí Bueno, pues Chelo Ramírez Muchas gracias A vosotras Gracias Cuando vuelve en mi corazón Aunque mi memoria mienta Traigo una historia en mí La digo sin darme cuenta La cuento sin decir Se quedará Muy dentro de mí Siempre vivirá su recuerdo Todo latiendo así Se quedará Por siempre aquí Esa niña La niña Que un día Al fin Caminé Caminé Ese camino Me encontré Con su brillo Esa es una verdad En mí siempre vivirá Caminé Ese camino Me encontré Con su brillo Esa es una verdad En mí siempre vivirá Caminé Ese camino Me encontré Con su brillo Esa es una verdad En mi siempre vivirá Caminé ese camino Me encontré con su brillo Esa es una verdad En mi siempre vivirá